Hola a todos, el 2021 será un gran año para Reservoir, tenemos novedades de alto impacto en narrativa, no ficción, gráfica por supuesto, kids y como no podría ser de otro modo, en roja y negra. La novela negra es un género que viene teniendo un auge en los últimos años y en especial lo ha tenido durante el confinamiento, con el reinado de Dicker, de Carmen Mola. Entonces, por supuesto, el 2021 roja y negra tendrá también novedades de alto impacto, tenemos un nuevo Nesbo muy ambicioso, El Reino, tenemos nueva novela de Sandrine de Tom, de Lars Kepler, entre otras sorpresas, y teníamos una asignatura pendiente, que era encontrar una gran novela negra española, una novela que estuviera a la altura de Lorenzo Silva, de Dolores Redondo, de Susana Martín Gijón, de Carmen Mola, por supuesto. La hemos encontrado. Desde las primeras páginas, llamado Phil, Hilaria Martinelli y yo, supimos que estábamos frente a un nuevo fenómeno. La novela se llama El Buen Padre, su autor es Santiago Díaz, está aquí conmigo. Santiago Díaz, nacido en Madrid, es un guionista de cine y televisión de más de 25 años de carrera, que publicó una primera novela en 2018, Talión, muy aclamada, premiada, pero yo creo, Santiago, que tu gran salto es con El Buen Padre, y quiero que nos ayudes a contarle a todos mis compañeros por qué. ¿De qué se trata El Buen Padre? Bueno, El Buen Padre trata sobre un anciano que, al ver cómo su hijo es condenado por el asesinato de su mujer, decide secuestrar a las tres personas a las que responsabiliza de ello, que es una jueza, un abogado y una estudiante que testificó en el juicio y amenaza con ir dejándolos morir uno a uno, uno cada semana, hasta que la policía detenga al verdadero culpable. Sé que, inicialmente, todos censuramos que alguien se salte todos los límites morales para demostrar la inocencia de su hijo, pero yo creo que cualquiera en su situación haría lo que fuera necesario para ayudar a la persona que más quiere en el mundo si cree que, sinceramente, está injustamente encarcelada. Y hablando de encarcelamiento, hay un personaje fundamental, como pasa en las mejores novelas negras, que es el detective, en este caso, la inspectora Indira Ramos. Háblanos de ella. Bueno, Indira es una inspectora, es una policía íntegra y honesta, tanto que el propio secuestrador exige que sea ella la que reabra el caso de su hijo, pero también es una mujer peculiar. Es una mujer que sufrió un incidente mientras perseguía a un delincuente, quedó atrapada en una fosa séptica durante un par de horas, algo horrible, y eso agravó un trastorno obsesivo compulsivo que tenía ella de niña y que la impide relacionarse con los demás y que hace que tenga una obsesión por la higiene y por el orden totalmente enfermiza. Y ni mucho menos puede tener contacto con los demás. Lo que pasa es que cinco años después, poco a poco, va saliendo del pozo, pero su mundo salta literalmente por los aires cuando se cruza en su camino el subinspector Moreno, que es un personaje con el que tendrá una relación un tanto conflictiva. Así es. ¿Qué más podemos encontrar en El buen padre? Conoceremos también la historia de los secuestrados, de los policías que integran el equipo de la inspectora Ramos y viviremos el día a día dentro de la cárcel a través de los ojos del hijo del secuestrador. Y también hay un personaje principal que está presente a lo largo de toda la novela del que conoceremos muchos secretos, que es la ciudad de Madrid, que es donde se desarrolla casi toda la acción. Santiago, dinos, ¿por qué crees que deberíamos leer El buen padre? Bueno, desde que publiqué mi primera novela yo tengo claro que mi vocación es ser escritor, pero no puedo ni quiero olvidarme de que soy guionista. Con esto lo que quiero decir es que mi manera de escribir es muy visual, que me gusta hacer que en cada párrafo pasen cosas, que avance la historia, que pasen muchísimas cosas que mantengan enganchados a los lectores en completa tensión. Pero bueno, no sé si soy yo el que debo recomendar leer mi novela, sino a las personas que me han leído y tú eres una de ellas, así que me encantaría escuchar por qué hay que leer El buen padre. Yo creo que porque es una gran novela negra, porque es brutal, como hemos puesto en la faja, y creo que nadie lo puede decir mejor que Carmen Mola, quien ha sido de los primeros en leerla y ha dicho nada menos que es adictiva y se salta todos los límites. Esto es El buen padre, tenemos una gran campaña de marketing y de comunicación. Santiago está invitado a Barcelona Negra. Tenéis la anticipada para leerla y para ayudarnos a llevarla a los puestos de más vendidos. Así que El buen padre, el 14 de enero, en Roja y Negra, en Reservoir, la gran revelación de la novela negra del año y el comienzo de una serie muy emocionante.